¡Hola Cracks! ¿Cómo han estado? ¡Lo estaba extrañando demasiado! ¡Suscribáseme a mi canal por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡He traído un video de odio! Para que usted lo disfrute y cuando me caiga, de los labios se ríen conmigo. Bla, 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 bla. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, llegó el salvador de Robby! ¡Llegamos al 4, baby! Seguimos, seguimos. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Doblamos aquí! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 Llegamos al 5 Madre, me caí por ella Me caí por ella Por estar salvándola Eso me pasa por salvarla Aunque no te pones Mira, te caí, te caí Me ha muerto No puedo hacer esto Ni puedo hacer esto Ni esto Ni esto Ni esto Yo creo mal avanzado Se murió No me ha esperado Tu fue Tu fue No me ha esperado No me ha esperado Tu fue Tu 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 fue De De no tú 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 hay un perro, miren como lo caso 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 7 es tan rápido bebe que no te comes uuuu bebe miren otro truco uuuu 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 uuuuuu lama aqui lo hacemos aqui en el puro centro es que voy a perder claro que si compadretes ¡Mira! 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 ¡Como le dije que iba a perder! ¡Oh, my God! ¡Sanico, mas! ¡Porque me están matando los zancudos! ¡Mai! ¡Cómo me están matando los zancudos! ¡Estoy grabando zancudos! ¡Déjenme en paz! ¡Estoy grabando zancudos! ¡Déjenme en paz! ¡Seloso! ¡Qué pasó ahí, cracks! ¡Qué pasó ahí! ¡Qué pasó ahí, cracks! ¡Qué pasó ahí! ¡Déjenme en la cajita y comentario! ¡Qué pasó ahí! ¡Kracks! ¡Pero no los toco! ¡Ah, sí los toqué! ¡Kracks! ¡Y la compañera que venía conmigo! ¡Está atrás! ¡Ya está! ¡Ya lo pasó! ¡Kracks! ¡Como no puede pasar eso! ¡Mami! ¡Eso estaba regalado! ¡Porque ya me votó! ¡Fue que yo me caí! ¡Madre! ¡Pero, cracks! ¡No me lo hubiera pasado! ¡Como sin nada! ¡Madre! ¡Venga acá! ¡Mira, cracks! ¡Mira, cracks! ¡Mira, cracks! ¡Ya sé que es el verde! ¡He tanto practicado esto! ¡Ya sé! ¡Aquillo! ¡Yo no sé qué color es! ¡Ah! ¡Pero, a ver! ¡Esto me caigo! ¡Este es! ¡Este es! ¡Cracks! ¡Oh! ¡Este es lo mío! ¡Este sí es lo mío! ¡Cracks! ¡Miren cómo lo cruzo! ¡Cracks! ¡Readan en mí, cracks! ¡Cracks! 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 ¡Miren los cracks! ¡Miren! ¡Miren los cracks! ¡Miren! ¡Miren a mi marimilloso! ¡Mamuy! ¡Intro! ¡Como me dicen la gente! ¡Intro, bebé! ¡Intro, no coc monte! ¡Intro, bebé! ¡Mamuy, va! ¡Mamuy, va! ¡Mamuy, va! ¡Mamuy, va! ¡Tas! ¡Das! 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 ¡?!" ¡Pablo! ¡Ve! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh! ¡Uff! ¡Krash! Dígame si soy un nerd. ¡Y ya lo pasamos! ¡Jajajajaja! ¡Está lo pongo a morir! ¡Está bien conmigo! ¡Fiu! ¡Fiu! ¡No toque cracks! ¡Taz! ¡Taz! ¡Ya, baby! ¡Doce! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y tú! ¡Lo rojo mata! ¡Claro que sí! ¡Lo rojo mata! ¡O lo verde mata! ¡Lo rojo mata! ¡Es la vara! ¡Lo rojo mata! ¡Mejor quédense! ¡Para que te revivan! ¡Majajaja! ¡Lo rojo mata! ¡No voy a tocar! ¡Que llegaba! ¡Majajajajaja! 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 ¡Sagaron como yo! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Pero no toqué! ¡La cabeza le tocó, mae! ¡Majajajaja! ¡Como no pudiste tocar, mae! ¡Majajajaja! 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 Ya morí Mira risa como suena Cuando finalicemos esto despido el video No, 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 no Esta es la primera parte de Roblox Primera parte de Roblox, claro La segunda parte de la Madre Pero no he caído, no he tocado No Comente si soy un nerd Van el serro y soy un nerd Porque soy un nerd y soy un nerd Ah Qué Madre, no voy a posar Ya 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 ya, quédémonos quietos Una selfie, más bien Una selfie mejor Debo lo tomarlo Debo que lo tomarlo ya Cuando lleguemos a la cima, a la cima, a la cima, a la cima, y voy a decir más y más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!